miren pues si deciden quedarse aquí los puntos buenos es que son muy muy baratos hola chicos buenos días estamos en palagua en el nido en filipinas y les quiero enseñar hoy el lugar donde me quedé aquí en el nido es un lugar como bongalitos vean acá atrás es un lugar que estaban afuera del nido es un lugar muy rústico son cabañitas muy muy padres a mí me gustó mucho les voy a enseñar todo el lugar y mientras les enseño el lugar les voy a platicar lo que yo considero lo bueno lo malo lo que tal vez pueda gustarles lo que tal vez pueda no gustarles y es un lugar que reitero está lejos de la ciudad pero a mí personalmente me gustó mucho y se los quiero mostrar más bien al nido puede ser una opción porque es muy barato pues miren aquí está la entrada que es como una 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 colonia una actualidad normal es una zona típica de filipinas desde la calle ahí está como muy muy de barrio el rollo y aquí llegamos es una es como una granja oigan si en los gallos vean recepción yo llegué de noche llegué como a las a las 12 de la noche donde pude ver todo esto vean qué maravilla que vean la puerta tiene el número 6 en la villa número 6 en mi cuartos como ese son así como bongalitos muy padres muy de filipinas reitero un punto vamos a estar con los puntos que pueden ser negativos a mí se me hace este bien porque a mí me gusta mucho caminar pues de aquí caminando al centro te haces aproximadamente 45 minutos pero son bajadas subidas entonces te puedes cansarte mucho a mí me encanta caminar y como no estoy yendo al gimnasio pues me suena como un día de gimnasio este y hago ejercicio y voy viendo gente voy conociendo gente voy conociendo lugarcitos voy comiendo así con los locales y eso me ha gustado mucho vean qué bonito se ven los los bongalitos y llegué de noche el chico que me trajo el de un señor grande ya perdón este hijo le conocía muy bien el lugar yo me hubiera perdido aquí porque vean que si es el camino aquí está el caminito yo lo hubiera seguido y me hubiera seguido hasta el fondo y el señor súper seguro entró aquí este y se dio vuelta aquí que pareja la relación yo me hubiera seguido para acá porque era de noche no veía nada este quién sabe dónde hubiera llegado nunca había terminado para acá está como un gallimero además más 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 cositas acá más mongalitos está muy padre lugar muy padre hay un puente que para acá no había venido yo desde que estoy aquí tengo cuatro días aquí sólo he estado en mi cuarto vean hay un puente muy bonito y ven es otro otro mongalito vean el río que está aquí bueno río no son aguitas que están acá y esta esta caminita está ahí es la de los de los dueños y todo 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 está hecho de bambú todo todo es bambú los habitaciones todo es bambú vean ahora vamos a mi cuarto aquí aquí donde la gente desayuna y acá la recepción hay gente trabajando y aquí puedes comprar tours para diferentes lugares vean yo he hecho el tour a y el tour c está muy bien vamos a ver acá estamos a mi cuarto este es mi cuarto es que está bien mi cuarto vean todo de bambú y hay muchos gatos a la gente le gustan los gatos hay muchísimos gatos por todos lados a mis vecinos otro gato y este es mi cuarto es un cuarto bastante bastante básico vean todo está hecho de bambú el piso ahí está mi computador que se está trabajando mi maleta que ya hoy nos vamos en todo el agua que me he tomado acá está mi cama pero antes tengo un abanico arriba uno abajo un mosquitero está muy chiquito vean 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 está mi baño el baño está un poquito sucio abajo porque cae como algo del techo quién sabe qué es lo que cae y es lo que hay punto a considerar no hay agua caliente es agua fría únicamente porque es mucho calor así que no no te hace falta el agua caliente es toda la arena que traje yo de ayer de la playa me gusta porque todo es bambú todo es bambú el piso es de bambú y yo siento en un punto que se va a caer se va a quebrar y me va a caer pero no está muy alto está muy fresco yo yo en la noche que he dormido he apagado el abanico porque me da frío entonces ven miren pues si deciden quedarse aquí este los puntos buenos es que es muy muy barato súper barato incluye el desayuno estás muy cómodo estás en un lugar muy rústico muy filipino y me gusta me gusta me gusta y pues la gente es muy amable los de la respiración son miradores te tratan muy bien el desayuno está rico te dan mucho café entonces está eso es lo bueno barato y cómodo muy barato muy cómodo muy amables y me gusta eso y lo malo que desgraciadamente si es mucho dependiendo de cada persona punto número uno está muy lejos de la ciudad una hora caminando más o menos este yo no tengo bronca con eso me gusta mucho caminar siento que vas conociendo gente siento que vas este haciendo amigos eso es un punto malo para la gente que no le gusta caminar como pueden oír hay muchos gallos una granja si no les dice una granja aquí en la mañana es un ruidero a las cinco de la madrugada mucho gallo mucho perro mucho mucha construcción oigan y sobre todo este aquí la gente atiza este hacen de comer con leña entonces el humo es constante el olor a humo es muy constante otro punto negativo es que en la reacción te venden tours te venden tours ojo chicos porque de repente hay un tour que te dicen que te van a cobrar 200 pesos más por el kayak que te lo incluyen para que lo pagues el kayak y llegando allá al tour te hacen que pagues el kayak porque no está incluido llegas aquí y la chica te dice no no es que te equivocaste no es el kayak es una cosa que es un como seguro que tú pagas pues son como transites en ese sentido yo pagué el traslado mucho cuidado con eso pagué el traslado del aeropuerto al hotel en cualquier lugar del mundo es traslado aeropuerto hotel aquí me llevaron del aeropuerto que me hicieron esperar una hora horrible servicio me llevaron hasta la ciudad o sea pasamos por aquí enfrente y no me bajaron me llevaron hasta la ciudad este así a una hora de aquí tuve que tomar un taxi de regreso que yo pagué evidentemente llegué aquí les reclamé que qué onda me dijeron nada más i am sorry no volvemos a contratar el servicio y estupendo no entonces eso no lo paguen vénganse por su cuenta porque si pagan el servicio de recogida no no vale la pena este que otro punto malo pues nada más yo creo que estos son los puntos malos la distancia y eso de que te pueden este de igual bailar con los los tours y el servicio de recogida pues no no lo paguen porque no vale la pena y este y el ruido el ruido yo creo que al tercer día desde aquí llevo cuatro dos los dos primeros días y me despertaba con el ruido de los gallos y el ruido de la construcción y aparte hay una iglesia aquí muy cerca hay una iglesia que en los viernes y sábado cantan gritan este son muy católicos entonces también eso te puede como molestar un poco pero fuera de eso es es vamos vale mucho la pena por el precio el precio es muy bajo de desayuno puedes saltearte los puntos negativos este no un taxi de aquí hasta el centro te cobra 100 pesos este filipinos como 60 pesos mexicanos 30 pesos mexicanos entonces no es tan tan que que es alejado estamos cerca de la playa de vainilla entonces y está y a mí me gusta porque puedes conocer más gente local puedes intimar puedes convivir pues a mí me gusta ojalá que les haya gustado y si bien pues considerenlo tomen en cuenta los puntos negativos si no les gusta caminar si el ruido les molesta mucho y pues para mí siempre digo que los hoteles y los lugares son únicamente para dormir la mayor parte del tiempo me la paso afuera me la paso en la calle entonces para mí está bien y pues bueno ojalá que les haya gustado y si vienen pues consideren este lugar y si ya lo conocen díganme su opinión a ver qué les pareció bonus track como punto negativo puede ser también que todo se oye de una de una de un cuarto a otro bueno de una hasta esta día a otra se oye todo yo tuve hace poco viví de un chico y pues creo que todos oían lo que hacíamos adentro y justamente al día siguiente yo escuchaba todo lo que hacían en el bungalow enseguida tengo una pareja de suecos creo y pues la noche tuvieron como la relación y todo lo escuchaba yo todo entonces este otro punto este pues puede ser negativo o divertido depende cómo lo veas gracias